Y atención jóvenes de entre 18 a 23 años que no han definido su situación militar, porque la Fuerza Aérea tiene una importante información para ustedes. ¿Cuál es? Aquí les contamos. Los jóvenes en Valledupán y la región, entre los 18 y 23 años que deseen prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, pueden asistir a la convocatoria de incorporación que realiza la institución el próximo lunes 25 de octubre en las instalaciones de la Estación de Bomberos frente al éxito de las Flores a partir de las 6 y 30 de la mañana. Quienes deseen o sean interesados, comunicarse al número 317-365-6019 para reservar su cita. La inscripción y los exámenes son completamente gratis, entre los beneficios además de recibir la formación militar básica, formación enfocada en seguridad aeroportuaria así, operaciones de seguridad aeroportuaria, operarios guía canino, operarios de medios electrónicos, protección a dignatarios, bombero aeronáutico. Asimismo, excelente bonificación mensual y validación del bachillerato para los jóvenes que no lo son. Esta semana nos encontramos en Valledupar realizando difusión, divulgación e inscripción para jóvenes que no han definido situación militar, jóvenes que estén entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, colombianos de nacimiento, que tengan como mínimo sexto grado de bachillerato, se pueden presentar a ser parte de su Fuerza Aérea Colombiana como integrantes del quinto contingente del 2021. Cordial invitación para los jóvenes de Valledupar, jóvenes del departamento de Cesar, que no han definido situación militar, es una gran oportunidad para hacerlo con su Fuerza Aérea Colombiana. Para mayor información nos pueden escribir vía WhatsApp al 317-365-6019 o de igual forma consultar la página de incorporación www.incorporacion.mil.co. Los jóvenes que estén interesados en asistir nos pueden escribir vía WhatsApp o llamar para apartar la cita con el comité médico para la jornada de exámenes médicos que va a ser el próximo lunes 25 de octubre, 6.30 de la mañana en la estación de bomberos. Entonces nuevamente extiendo la invitación para los jóvenes de Valledupar y departamento del Cesar para ser parte del quinto contingente del 2021 de su Fuerza Aérea Colombiana. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.